Vale gente, vamos a ver todo lo que se viene en el año 8 Vamos a ver, vamos a esperar un poquito Vamos a ver amigos, amigos Hola Camil Se lo van a mostrar en vivo Que se viene Ah, muchas gracias Muchas gracias Se escucha bien, ¿verdad gente? ¿Todo guay? Me pasa igual también en Adrix Me saturo con tantas voces El Carpassis Se viene gente año 8 Lo están traduciendo todo en el momento Así que guay, ¿vale? Que es parte del equipo de trabajo, ¿no? Tanto de eSports Y en algunos casos hasta el desarrollo De algunos aspectos del juego Se dice, ¿estás escuchando a la gente? ¿Estás escuchando la emoción? ¿Cómo se siente estar acá de nuevo Para el panel de revelación? Y dice Alexander Carpassis Eso es lo que quiero escuchar en Montreal Es tremble por dos años Desde que hemos hecho esto en Montreal Y siempre nos da tanta energía Y que hemos visto a los equipos Y es muy lindo poder ver a las personas Y toda la energía que entregan Los fans hacia los equipos Hacia nosotros Así que estoy muy, pero muy contento ahora Mucho ruido Ten en cuenta que el de medios Es el importante Es el director creativo De Remus Ossich Que venía en el 6th Invitational Va, en el último 6th Invitational Y ahora Está sacada En el panel de revelación Que guapa Esto va a ser la nueva Lo que vamos a ver En ICR6 O cuando le demos al juego Eso es lo que se va a ver Es imagen Dice que Estaba sentado Exactamente ahí Donde estaba señalando Y que Ahora está En el panel de revelación Está parado Que es increíble Imagínate nada más No lo puede creer No lo puede creer Es que sí De ser un fan A formar parte De competitivo De ese juego Ey, ¿Por qué cambió rápido La línea gráfica Ahora es negro y rojo? No sé Es verdad Mira, qué chulo, tío Alex No me da cuenta Qué guapo, tío Se ha vuelto todo negro y rojo Me gustaría que le bajaran Un poco el sonido A lo original Para que no se escucharan Tanto sus voces Es que me ha sido duro Con todas las voces, tío Una banda de voces Pega fuerte Es que se frenia ¡Ojo! Bueno, bueno Reimos 6-2 Se viene Justamente le está preguntando Qué es lo que pensaban Para este año, ¿no? Entonces ahí le está diciendo Que al menos en el equipo Decir Qué es lo que podrían llegar A traer Como, bueno Que va a haber mapas Que van a haber Grandes actualizaciones Incluso con el tema De los sistemas de reputaciones Antitoxicidad Características del anti-cheats Que habíamos visto El día de ayer también Sí, un par de cositas Sí Gente, lo puedo revelar ya Van a meter un pinte colorea Oficial Así es Amigos No, no sé No tengo ni idea De lo que viene Ahí está diciendo Que prácticamente este año Se quieren enfocar En qué es lo que hace Especial a Siege ¿No? Porque hicieron todos los cambios de ayer Lo quieren hacer más táctico Porque eso es lo que Lo diferencia de otros FPS No puede aguantar más Con eso Son dueños de ellos Entonces Quieren ir hacia adelante Y duplicar esos esfuerzos Para seguir haciéndolo Igualmente El cambio al cargador Que hicieron Por ejemplo Sí, sí, sí Ahí está preguntando ¿Cuáles son Para él Sus expectativas De la comunidad Y dice que Sus expectativas Es que quiere Que la comunidad Y quiere que Sea más grande Que cualquier otra comunidad Y que cualquier otro juego Así me gusta Amigo Perdón, me acabo de dar cuenta De que la imagen De aquí abajo Sale de Emos Y esa la vi Ya hace Una semana y media Tío Sí Lo que dijo mi parce ¿Ves? Vale Temporadas y operadores Sorry Vale 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 Brasil Vale 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 Que se ve Se ve No se nada ¿Vale? Lindo poder visitar Esos lugares En donde ya han estado Antes Están hablando De que antes Nos visitaron Estando concapitados Con incluso La buena de Caveira Entonces Estoy nervioso Amigos Estoy nervioso Estoy diciendo Que al menos La comunidad Brasileira Es muy apasionada Así que Bramos Brasileira Vale Lo sabíamos Lo publicé Hace 7 y media Sabes que lo veo Recordando un poquito De todo lo que vimos Ayer De hecho Ahorita Si no Yo creo que Ya un poquito Más adelante Van a empezar A hablar De los siguientes Que vienen Para este año Por mi Si duran Ahora la presentación Perfecto De locos Significa que Hay mucho contenido Si no No se No porque se Meritice Si no porque Si coño Es una presentación Muy larga Y se vea que Va a haber bastante Contenido De que hablar ¿Sabes? Justamente Que es lo que Nos podríamos esperar O que es lo que Piensan buscar Para el equipo Dicen que van a traer Un nuevo Pase de batalla Para cada nueva season Van a traer Distintos cambios De balance Bueno Como siempre Y también Los ticket drops Para la La mid season ¿No? Si Que van a habilitar Para ese O al menos hablaban De los drops Para la mid season Para que se puedan Seguir teniendo Ojo Que se viene A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a hablar De la segunda season Vale Que países Creen que va Que va a llegar Suecia Al parecer Míralo Sí Suecia Suecia El mapa Rework Mira Uy Vale Vale Rework El mapa De consulado Hostia Bueno A ver Que lo han retrasado Tres temporadas Tío No me jodas Para temporada Saler temporada Cuatro Del año Seattle Y ahora Salen la segunda O salen la tres Los modos Permanentes Vale Uy Vamos a ver Algo del mapa Nuevo De consulado Reworkado Si quieren que veamos El reward Pues claro que si Hostias Ah bueno No Bueno Así que A ver Parece que vamos a ver Un poquito Del nuevo reward De consulado Hostia Que chulo tío Así que Vamos a mostrar De consulado Vamos Oh que bonito Que bonito Tío Oh mira Hola Visualmente Es muy bonito Tío Wow Hostia No parece Ni el mismo Oh mira Zona de garaje Hostias Que guapo Tío Que guapo Tío Que guapo Tío No no Que no parece Ni el mismo Tío Si Joder Acabo de hacer El como defender Consulado La meca de puto Pareado Tío Que gracia que soy Tío Acabo de hacer El como defender Consulado Y me lo Recuerden ahora Tío Es que tengo Unos putos huevos Ajá Si soy Uy Ah vale Es que van a ir Claro Agregando Extra Juegos Extra Modos De juegos De arcade Para que no sea Tan monótono De siempre Espero Que todo esto Ya sea Permanente No Que uno pueda Acceder A estos Modos Ya Vale Pero creo que te acaban para temporada 3 de año 7 Vale, tercera temporada A ver Entonces, ¿qué vamos a tener en la tercera season? Nos vamos a ir A Corea del Sur Bueno, otra vez Y vamos a tener Quick Match 2.0 Partidas rápidas 2.0 Partidas 2.0 Al menos ahora Sur Corea ¿Cómo coño es eso? ¿Qué coño es eso? De momento Ya tenemos todos esos operadores O sea, todas esas nacionalidades, ¿no? Ya tenemos suecos en el juego, ¿no? No, es noruego Me gusta, me gusta Una de las cosas que están hablando ahora Es que el tema de los Quick Matches Que justamente ¿Qué actualizaciones no van a traer para las partidas casuales? A ver, partidas casuales, ¿qué va a tener? Y dice que están reburkeando todas las partidas casuales Justamente Son partidas que es para jugarse muy diferentes a las ranks Así que Nos vamos a asegurar de que lo puedan jugar Y que lo puedan disfrutar Al menos Como para tomarse un pequeño break De las ranks Vale, van a hacer que se note Mucha más diferencia Entre una casual y una rank ¿Y cómo? No lo sé No lo sé No lo dicen nada Justamente disfrutar del Core Seed Y poder disfrutarlo de manera rápida Para no jugarlo de manera tryhard En pocas palabras Vale, pero ¿cómo? Me gustaría saber ¿Cómo lo van a hacer? Vaya Exactamente Más amable para el público casual Exactamente Operador Egipto Gatobomba Sí, sí, sí Vale, Season 4 ¡Dios mío! ¡Se están dando una tras otra! ¿Qué está pasando acá? Y ahora ¿Qué vamos a tener en la Season 4? Justamente Con lo último Nueva la conciación ¡Un nuevo mapa! ¡PORTUGAAA! ¡Sí! Nuevo mapa ¡Nah! ¡Mira que me lo he dicho! ¡Qué grande! ¡Sí! ¡El bicho! ¡Un saludo para toda mi gestión! ¡Sí! Porque va a ser un mapa Que realmente Pueda llegar a Demostrar historia del juego Y el equipo realmente Se demuestra Muy pero muy Ansioso Me gusta, me gusta el de Portugal Fíjate Un mapa que va a ser Uno de los más Un país hermano A España Va a agregar Algo al lore Vaya del juego Por lo que Ah El mapa de Portugal Va a agregar Historia del juego Vale Protección de jugadores Durante las Seasons Ahora Ahí está diciendo que La protección de protección Es gigante para ellos De que Cuando llegan los Cheaters Y cuando llegan Las toxicidades Ellos están hablando De que van a reforzar el juego De que toda la gente Tiene miedo Y ahora ya Al menos eso Va a empezar a cambiar Para el año 8 Vamos a ver un poco De las actualizaciones De justamente Las protecciones A los jugadores Y acá tenemos un poco Hablando De El anti-cheat Que de hecho es Muy complejo No se puede Al menos agarrar Como una solución universal Tienen que intentar Agarrar un rango De soluciones Para todo el año 8 Van a empezar A trabajar Con distintas Iniciativas Así como Al menos Pueden llegar A encontrar O empezar A investigar Podemos Oh mira El tema De QV Monstra Predicciones A la reputación Y etc Todo esto Para poder Al menos Llegar a Apuntar A los objetivos Que bueno Son toxicidades Si es lo que me he fijado Pero ves Los manuales Tío También combinado Con el cheating Todo esto Se está haciendo Como para poder Apuntar Hacia esto QV es una nueva solución Que terminaron Construyendo internamente Y están intentando Apuntar A reducir Las ocurrencias De cheating En el juego Pero que también Tienen que intentar De llegar A esas producciones Para poder Intentar de bañar De la mejor manera Al menos Ya pero yo el tema El sistema de seguridad Hasta que no lo vea implementado Realmente no voy a celebrar Nada ¿Sabes? Oh no 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 tal Si luego no funciona Hasta que no lo vea Que funcione Yo Eso Y para poder hacerlo Más justo para todos Si Están contentos De ser los primeros En la industria Que tengan este tipo De solución Y de que al menos Esto va a ser Desplegado En la season 1 De este mismo año Y que obviamente La van a ir mejorando Season a season También justamente Estar seguro De que esto Va a ser resiliente Y fuerte En términos En términos Sistema de reputación Esto es complejo También es complejo Y que hace poco Se terminó lanzando La fase beta Está muy feliz De anunciar De que al fin El equipo Está empezando Oh que guapo esto Oh que guapo eso Era como elegir un rol Mira que chulo Eso es Incentivar No más que todo Que ya no caigas En conductas Tóxicas Que guay Justamente Quieren hacer Un poco más Justos El tema De competitivo Y que ahora La nueva iniciativa Va a ser justamente Intentar impactar Con aquellos Que no tengan Una experiencia Inadecuada Y también Intentar de reducir Las smurf En rainbow six Otra tópica Importante Es el tema De la privacidad El modo streamer Funciona como el culo Te lo digo Fusimos una iniciativa En PC Para intentar Proteger a los creadores De contenido Y a otros jugadores En rainbow six Y que está muy feliz De anunciar Que van a poner En rainbow Pero también En consola Para poder tener Una protección Óptima Vale Modo streamer Para consola Todas estas iniciativas Hacen a rainbow six Mucho más competitivo Mucho más Gratificante Y también Mucho más seguro Para todos Incentivando La cooperación Entre las personas Eliminando Estas malas prácticas Y también Incentivando Las buenas Que era Lo que se está buscando Me gusta que Hacen sacado El cube Que es para el tema De cheating En cita Pero eso vamos a hablar Luego Vale Justamente Me gustaría saber Si debajo De esto hay algo Uy la lia Justamente Con el tema Con el tema Del cube A partir de ahora Se le va a ser Mucho más fácil Detectar a los cheaters E intentar De banearlos Ojo Es que pensaba Que era como eso Caro Como para poder Desarrollar Mucho más caro Porque esto No se ha visto En otros FPS Pero si lo ayuda Al menos A poder construir Para poder De una vez por todas Empezar a eliminar A los cheaters De todo Este hermoso juego A ver si es verdad No se queda solo En palabras Hay muchas herramientas Que han utilizado Para esto Mira A mi lo que me ha sorprendido De esto Los juegos manuales De que si De que prácticamente Tienen muchas herramientas Para intentar asegurar A los jugadores Este año El Ban on Data El Ban on Ban El Battle El Mousetrap Y todo Y que justamente Al menos Para poder tener Muchas más soluciones Para ser seguro Al juego Lo que me parece Muy interesante Es el Ban on Ban Si Es lo primero Que lo hemos fijado Todo Eso es lo que he visto A ver Mira ¿Veis esto de aquí? Mira Ah Vale Vale No pensaba caro He visto Inter simplemente Vale Para dar Como en elogio Vale Sí como en el LOL Pues está chulo Me gusta tío Está guapo Está guay Sí Un sistema de recomendaciones Un sistema de De elogios Mejor dicho Justamente Está diciendo De que Piensa De que A la comunidad Se le va a gustar Porque Se quieren muchos Se quieren mucho Entre ellos Y bueno Y que al menos ahora Vamos a estar Todavía hablando Un poquito más Del Playa Protection System Y con eso dicho Subiré Esto que estés viendo ahora Lo subiré al Complete A Youtube ¿Vale? Y como a mí no me han presentado Nada de esto Tendré que hacer ya Parte por parte ¿Vale? Pero primero Se subirá este vídeo ¿Qué es lo que podemos esperar En Siege este año En cuanto al balance? El balance A partir de ahora Vamos a empezar A trabajar con el tema De las antifrustraciones Porque claramente Sabemos de que Muchas personas Que se terminan frustrando Cuando no pueden Llegar a jugar De buena manera Este juego Así que ahora Vamos a intentar Empoderar a esos jugadores Para que no No se frustren tanto Sino que Vamos a intentar Construir un poquito más Para ponerles desafíos Para que puedan Al menos Ir un poquito más adelante Y mejorar realmente En este juego No creo que haya Otra cinemática No lo dudo Dice justamente Que lo primero Que van a hacer Y lo más importante Es que van a hacerle Un update a Smoke ¡Oh! Van a utilizar Smoke Va a hacerle Un update a su gadget Dice que es Al menos uno de los jugadores De Core Decision Entonces van a tener Que van a hacer Un update Para poder Que sea Para que sea Un poquito más circunstancial Sí Justamente para que Le agregue un poco Más de diversión Al juego Pero es importante Para ellos Escuchar al menos Lo que piensen Los La gente que juega así Y para poder Al menos hacer Ese balance Ya desde hace rato Querían tocarlo Pero han tenido Ahí dificultades Para poder balancearlo bien Justamente Ya le he movido Vale Esto es lo que yo quería Vale, vale, vale Todo esto Vale, vale, vale Algo más inmersivo Solamente Sí, no puedo pensar Intentar cancelar La animación Para hacerlo más Más realista Por lo que estaban diciendo Está bastante guay Luego me gusta Me gusta bastante Cómo han puesto El sistema de recarga Lo del día de ayer Al menos de que ahora El tema de las peleas De las home fights Va a ser un poco más Balanceada Debido a que bueno Las Normalmente Las expectativas eran Como Cuando ibas a recargar Cancelar la animación Y podías llegar a Matar a alguien más Pero a partir de ahora Tenían la misma cantidad De bots Si cancelar la animación Vas a tener una consecuencia Entonces vas a tener que Tener cuidado Con cancelar o no La animación Con ponerte a recargar Y te va a quedar Una sola bala Para hacer eliminación Si usted es o no Es porque me aburra Es porque no duerme nada Hace de fiesta Si son dos Reward de Frost La temporada 2 Reward de Frost Para poder tener Más oportunidades Al menos ¿Cómo coño Me va a hacer a Frost? ¿Qué van a hacer? A ver a ver Ahora que lo tenemos aquí Ah vale Esta es la hora Ah que te puede revivir Oh Ok Eh mira Mira el debuff Mira Ah este de sangra No me jodas Y te mueres Hola Que guapo Hola Y te mueres Al final Oh que mamma mia No puedes correr Si 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 Muchos cambios interesantes No puedes correr Que guapo Está muy guapo Tío Ah vale Esto se filtró Nuevo Nuevo gache de defensa Para evitar La visión de drones Creo Si Creo Si Estaba pensando En que Era lo que le faltaba Estaba haciendo un nerf A Frost Si pero no A ver Que feo se ve Coño A ver Para los drones Verdad Si Para los drones No lo vean De cierta manera Con los drones Esto se filtró hace el tiempo Una barrera de camuflaje Si Mira Una barrera De camuflaje De camuflaje Para que no se vea Que es lo que hay Si Que guapo Que guapo Que guapo Dice que justamente Esto Es algo Que estaban trabajando Durante mucho tiempo Está guay Y que van a mejorarme Igual En cuanto a estética Y etc Mientras va pasando el tiempo Es senso de defensa Una pequeña fracción De senso de defensa Si Pero solamente para Dispositivo Ah Una mecánica En los escudos Van a cambiar los escudos Van a reworkear En los escudos Permanentemente Están intentando Ver como es que Van a traer Al menos A ver Dice que no se siente Como que puedas A menos jugar No se siente Bueno Antes vale Bueno A ver lo cual leía Vale Antes Ahora Eh Mira el arma O se ve Oh Que guapo Oh Que chulo Que chulo Que chulo Que chulo Que guapo Tío Que chulo guapo guau ya no matas ahora tiras al suelo que guapo tío que guapo eso tío empataco bueno son así como muy realistas el juego verdad con la trampa de frost esto de los escudos es como muy realista verdad y algo que no no has dicho o sea entras para ventar con el escudo por delante cosa que siempre como que saltas y haces así un poco el imbécil de momento me está gustando fíjate lo de frost me ha flipado y yo creo que al final te desangras tío cuando la cosa esa llega al máximo si no no tendría un contador a mira cámara libre en las repeticiones gente vamos a tener cámara libre en repeticiones de la hora 10 a ver para los jugadores en consolas para justamente que sea a para que sea claro más de como sencillo si oh mira customizar los botones en consola cosa que no tenía y no está muy bien yo pensé que ya lo tenía pero no yo no sabía que no se podía hacer eso en consola gente a lo que podemos hacerlo podemos poner el botón que nosotros queramos en cualquier que si ya está utilizar otras configuraciones para poder sentirte un poco más cómodo o probar con esas configuraciones y justamente estamos hablando de que a veces suele pasar ¿no? de que terminas configurando mal el control y eso te termina dando más frustración así que están intentando eliminar la frustración de los jugadores pero eso no es fecha o sea es el año 8 pero no ponen fecha están hablando un poco de que van a tener otra actualización al menos de los dispositivos electrónicos estamos hablando de los gadgets nuevos a ver y están hablando de que al menos ahora cuando tiras van a intentar ser distinto para cuando tiras el gadget para cuando lo agarras y para cuando lo entregas entonces empezando con el tema de agarrar los gadgets e incluso justamente desplegarlos se lo he enterado ahora mismo dice que se hace un poco rápido el tema de poder agarrar los gadgets y de que puedas rápido levantarte y eliminar a los jugadores etc y bueno eso lo termina siendo un poco mejor para los jugadores ah pero que lo vamos a poner más rápido pero esto es para consola no para todo a ver ahora prácticamente el tema de defuse va a ser de esta manera vas a tardar un poco más en dejar de defusar y dicen que prácticamente está intentando al menos de sacar esa frustración de los jugadores que les puede llegar a dar cierta frustración de ciertas cosas entonces ahora quieren mantener todo ese core de no me estoy enterando de la gracia desde aquí eh es decir no veo relación entre lo que está diciendo y lo que está pasando están haciendo una comparación justamente de al menos de lo que sería como ir al gimnasio no al menos en este caso de ahí lo digo no me enteré ni nada prácticamente concluimos el tema de la comodidad de los jugadores y de las mejoras para las consolas y ahora vamos a ver pero yo no entendí ni verdad amigo no entendí ni verga y que para eso van a traer justamente a otro de los mi amigo cristo traducime dice que prácticamente van a intentar ser un poco más intuitivo para los jugadores y están empezando a jugar si porque saben de que si es un juego mucho más profundo ah pero si lo vimos ayer intentando al menos de hacer que eh tanto tanto como los operadores como ciertos H sea un poquito vale esto es lo que ya vimos ayer para la gente nueva entonces para tener desafíos para los eh recién llegados digamos por eso ya lo hemos visto el día de si el día de ella eso se ve también oh hoy gracias 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 tío justamente lo que pedía gracias oh que bien bien ya era hora tío muy bueno ya era hora que es esto ah vale vale oh oh que guapo mira que chulo tío quito mi cámara si que chulo tío que guapo eso tío claro que chulo tío que chulo tío los tutoriales jugables están muy bien si yo soy uno de los juegos que tiene mas estrategias entonces que cree que como creen que esto va a ser una buena oportunidad para los jugadores no y ahí te diciendo la 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 me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta si como partida contra bots ya generada en plan o te pones tu en ataque o te pones tu en defensa para así aprender si si se aprende muy bien tanto mapas defensas te pones todo y tienen incluso mucho tiempo jugando así y que están aprendiendo y eso es muy especial entonces quieren hacer que sea especial para ellos aprender entonces para eso preguntaban a christopher incluso traen todas estas nuevas modalidades para poder ayudar a los jugadores nuevos haces un ruido uuuh son muchos son muchos eh son muchísimos si entonces justamente la actualización incluso con el esto esta guapo eh tío como podria ayudar a eso a la experiencia vale que no tengo tío pero y prácticamente esta diciendo que al menos vas a poder personalizar como queres al menos este shooting range y que te ayude con el tema de las posiciones incluso para poder apuntar de mejor manera para que crees situaciones especificas por ejemplo exacto exacto mira esto esto es muy bueno eh gente uff voy a gozarlo mucho eh para que puedas eh mejorar de a poco tus habilidades individuos ya era hora era una de las cosas que quería eh que ademas puse en el de las predicciones que quería que viniera dicen que esto no es solamente para para al menos eh ciertos ciertos jugadores no al menos iniciales sino que también esto va a ayudar a todos y realmente toda la comunidad a ver ahora el punto malo cuando lo ponen y cuando lo pongan que no retrasen si lo aprobamos si lo aprobamos todos si 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 que al menos han tomado este año son justamente para esto no dicen que que justamente los tiradores mas afilados digamos si van a poder usar este shooting range y justamente están diciendo que si lo van a usar hablemos justamente de los jugadores que van a poder salir del tema de la presión en los momentos cortos de juego y ahí están hablando un poco de la inteligencia artificial de los defensores porque prácticamente a veces bastante asustadizo el tema de bueno de ir a jugar directamente a una ranga y que te llevan disparos por todos lados claro que ahora vas a poder experienciar al menos lo que sería jugar con una inteligencia artificial muy avanzada porque esto ya oh mira vale vale son operadores reales que van a prepararse que guapo van a hacer la defensa como tal que guapo que guapo que guapo esto es como en lugar de jugar exacto exacto que guapo en lugar de jugar la casa de turistas como tal es como una partita hecha o partitas hechas que son bots igualmente pero son personajes de R6 que guapo como ciertos refuerzos presets digamos por defecto que se suelen en las ranks para ponerlos y para que puedas intentar de atacar de la mejor manera si exacto dice ya no son reclutas que refuerzan una pared que nunca se refuerzan literal esto está guay ciertas estrategias y ciertas eh si ciertas maneras de atacar en este lugar vale el año bueno el year pass vamos a hablar un poco de justamente el pase del año 8 esto es lo que os comenté que había dos de 30$ y 60$ a ver lo que van a hacer entonces prácticamente estamos hablando del pase del año esto te lo comentamos de allí justamente los privilegios de lo que va a ser eh todos los pases de batalla que vas a tener durante el año vas a tener incluso un eh charm especial para que te haya ingreso también te va a dar justamente ah mira es de ace y de thunderbird vale esta enfermación no adhira a nosotros y las skins también la de las skins la de las skins que va a dar va a estar muy bueno va a estar muy bueno esto es algo que ya lo conocíamos pero que ahora le hagan ojo que guapo entonces ojo pues mira eh que chulo eh mira mira que alguien lo detenga que alguien lo frene imagínate si te llega ahí esta chanca no andro a cliarlo y jajaja le pega un zambombazo que guapo la conclusión prácticamente de lo que tenemos entonces como hemos tenido como lo que hemos visto en el año 8 cual es la impresión que le quieren dar a la comunidad a los fans a ver empezando con el buen chocho y dice arriba de todo esto prácticamente queremos darle a los a los jugadores un juego un juego mejor y que este es nuestro juego que este es su juego que este es el mejor juego de PPS y de que podemos al menos hacerlo juntos pero esta gente me gusta el año 8 que ha presentado pero igual me esperaba mas tío no se porque pero me gusta pero me esperaba mas no se tengo esa sensacion como agridulce sabes esto es Sish esto es Sish y esto es lo que somos nosotros nosotros formamos Sish me gusta pero me esperaba mas tengo esa sensacion de ser un poco agridulce tío no se puede ser y al menos que el tema de la comunidad que es hermoso igual es porque voy medio borracho eh tambien puede ser puede ser amigo puede ser que vaya medio borracho todavia eh puede ser por eso ahora no estan todavia ahi piu piu puu creemos que es bastante bastante puede ser puede ser tu que eres todo de una velo exacto si soy como supiste no me conformo con poco eh vuelve te jola pregunto para vosotros os ha gustado te digo a mi si vale que quede cosa hacer que me encanta una pronca si a mi si si bastante dice para los que estamos acostumbrados bastante si a mi si no esta mal si viene el mejor año R6 me gusta entonces me alegro gente me gusta me gusta me gusta me ha molado mucho lo de la frost eh como que me quedo con eso tío bueno con eso y con el campo de tiro los tutoriales igual lo dicho luego tengo que revisar todo y ver todo y es el mundo que nosotros queremos construir al menos con los operadores ese que un chulo en estos en estos años y que tengan un buen momento jugando si que significa para el futuro de SIECH que significa para el futuro de SIECH prácticamente el año 8 de SIECH y estamos muy comprometidos a este juego ya estamos mirando a los próximos 10 años de SIECH y que al menos va a haber mucho más de 10 años de SIECH 10 años 10 10 años cosas que este juego es más vivo que nunca a ver estamos acá para quedarnos y porque los amamos y amamos a este juego ha dicho que va a haber eso es lo que dijo bueno Alexander tenemos 10 años más de desarrollo ah 10 años más guau vale 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 guau que locura guau y con eso Alex yo yo pues una locura eh mamma mía eh caramelo aquí con 40 tacos tú casado con ángela dos niños un perro son gigantes son valientes al estar acá y algo amigos esto es para el Mero del futuro vale Mero y aún no se lo que te esperaba amigo 40 años Hola Nicolás Yo estoy enseñando a mis niños a jugar Y no gente, no pasa nada con los de 40 años Sé que tengo suscriptores de 40 años Pero voy a ser yo un 40 años A Dinamarca, Copenhague no Copenhague y Dinamarca 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 Enseño a mi hijo a pegarle a otro En R6 Así juega mi hijo de 3 años Ya tengo el título, lo voy preparando ya Estamos hablando justamente de que van a empezar a mover Six Invitation en todo el mundo Dicen que va a ser un lugar mucho más caliente que Montreal Y parece, señores y señores, que en 2024 A ver, si es que se miran Pero el VTX en el Brasil, ¿no? En el Brasil Va a llegar a Brasil Va a llegar a la región brasileña La región de Latinoamérica Una cosa, esto no se sabía Yo esto lo sabía ya desde ayer, ¿no? Yo, ¿yo por qué sabía esto? No se sabía ¿En el futuro? ¿Y yo por qué sabía esto? Y de que al menos ahora van a empezar al menos con el tema del 6 de marzo Hay mucho más para revelar de... Claro, tenés en cuenta que ahora ellos sí que van a poder ir allí, ¿sabes? Más que normal Después le hago... Claro, me queda como... Ah, que no se sabía Ah, me queda como... Ah, que no se sabía Muchas gracias por vernos Y nos vemos próximamente Me queda como... Oh, se acaba ya ¡Qué pena esto, tío! ¿Qué? Amigos, pues a ver, bastante guay Me ha gustado, te voy a decir, me ha gustado todo Esto de lo de Brasil No sé muy bien por qué No sé si es que vengo del futuro o... No lo sé, ¿verdad? Pero creo que a JetChain si no ahora nos dijeron algo No lo sé Entiendo que no, pero ¿por qué lo sabía? No lo sé, igual me... No sé, la verdad Misuras del futuro Así soy Amigos, pues vamos a quedar esto por aquí Al menos el vídeo, ¿vale? Este vídeo va a ser publicado en YouTube Así que, amigos, denle un buen like, por supuesto Por supuesto, dejadme en los comentarios Que os ha parecido este panel del año 8, ¿vale? Si os ha gustado A mí, sobre todo, me voy a quedar con... Ve que aquí, de momento, si no os importa Ahí está A mí, de momento, lo que más me ha gustado Lo tengo por aquí un poquito apuntado por encima ¿Vale? Es justamente el... Bueno, quiero ver el balance de Smoke Me ha gustado muchísimo el Recuerde Frost La verdad No me parece un nerfeo De hecho, me parece más un... Un buff que otra cosa Porque sí que es cierto que cuando caes en la trampa No te puedes auto-revivir actualmente Vale, perfecto Te levanta y tienes cuanto 20 de vida ¿Qué pasa? Es un jugador, no me hay corriente ¿Qué ocurre? En este nuevo Recuerde Para mí me parece un buffeo Porque sí, te puedes auto-reanimar Pero no puedes correr Te vas desangrando Tienes literalmente Un puto rastro de sangre Desde donde te vas comiendo la trampa Hasta donde estás tú Y creo que al final Hasta te desangra Esto lo quiero ver bien Pero bueno Creo que me parece más un buffeo Que otra cosa El dispositivo este De momento me ha dado un poco igual Puede ser porque ya lo vi en su momento Me hice ideas y tal Pero bueno, obviamente va a ser útil Eso es cierto Lo de recurco a los escudos Algo que es necesario Pero sí que es cierto Que me gustaría que se hiciera Que lo hiciera a mí ¿Vale? Porque realmente están puto rotos ¿Vale? De que tú estás haciendo Yo qué sé Te meten un cuchillazo al escudo Y te maten a dos metros O que pegues tú un cuchillazo a melee Y te pega al otro Y te mata antes Pero bueno El cámara libre de las repeticiones Me gusta bastante Esto De hecho Esto de aquí Para mi gusto Yo creo que me quedaría con estas tres cosas El campo de tiro Que ahora como acabáis de ver Se puede mover O se mueven como tal Los dummies O los objetivos a los que disparar Tanto objetivos Que están de pie Agachados Tumbados De lado Tal y cual Como esos típicos globos Están muy guapos Sobre todo para mejorar Para calentar Bien y muy bien Luego también tenemos Los tutoriales jugables Que de hecho Lo habéis visto por ahí Me ha gustado Eso me ha gustado Creo que lo que más me ha podido gustar Porque aparecen ahí también Los operadores Y todo esto No sé Me ha gustado Eso me ha gustado bastante Mira esto por aquí Si le pongo la música Luego hemos tenido también Los defender playlists Que son la lista de Bueno Defender Listas Donde Eres como para 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 calentar Una jugada O sea En una partida Contra bot Y no sé Y está bien O sea Y en vez de ser bots Totalmente anormales Que son putos Son mocos La verdad No me hagan Como que es lo que tenemos ahora Son bots mucho más complicados Y mucho más realistas Me gusta Esta noticia me ha gustado bastante Para ser que no la he entendido muy bien Porque claro En su momento se dijo Que mínimo iba a haber 10 años de R6 ¿Vale? ¿Qué pasa? Estamos ya en el año 8 Quedaban dos años como tal Para esa Para esa fecha Como tal Que anunciaban Ahora han dicho que hay otros 10 años más Es decir Estamos en 2023 Hasta 2033 Bueno hasta 2033 También tengo una cosa Hasta 2033 Si el juego Ha tirado para arriba Y no para abajo Porque eso es más que obvio ¿Vale? Ellos pueden decir O no Tenemos por lo menos 10 años de contenido ¿Vale? Siempre y cuando el juego vaya para arriba El juego se va para abajo Dicen Cortamos Y nos vamos para casa En fin No sé Me ha gustado bastante La verdad Me ha gustado bastante Así que esto lo tendréis Bueno Tendréis este vídeo subido Como tal en Youtube Y ya iré haciendo Todo lo demás ¿Vale? Y ya iré haciendo vídeos De cada caso de esta Porque está bastante guapo Me ha gustado Mira de todos los operadores Todas las nacionalidades La que más me hace ilusión La que más ilusión me hace Justamente la de Portugal Porque encima El mapa que va a traer El mapa de Portugal Que va a ser un nuevo mapa Ha dicho que va a estar inspirado O que va a estar relacionado Con la historia de R6 Eso me gusta bastante Al igual que en este caso Tenemos el mapa De Laboratorios Netanyi Haven Que justamente es el mapa Un mapa relacionado Con la historia de R6 Aquí tendríamos que hacer lo mismo Esto quiere decir Sí, claro No, sí El mapa de Portugal Va a traer un operador Y va a traer Bueno, no tiene por qué No, no tiene por qué Claro, voy a decir El mapa de Portugal Tiene que ser el operador Que esté en esa escuadra Pero no tiene por qué Amigos, sin más Nos vemos en Youtube En unos cuantos vídeos Adiós